Somos una institución de existencia privada que está para cumplir 70 años de existencia, en mi caso porque no soy la segunda generación de Patronato apoyando esta causa y eso nos enorgullece mucho el hecho de estar y de ser parte de esta institución. Somos una institución que trabaja 24 horas al día, los 365 días del año, atendiendo a los ancianos que están aquí en nuestra casa. A nosotros no nos gusta decir que es un asilo de ancianos, nos gusta decir que es la casa del adulto mayor porque pretendemos que ellos se sientan de esa manera atendidos y creo que lo hemos venido logrando al paso y al correr de todos estos años. Para nosotros es muy importante, como ustedes se dieron cuenta, que la gente se entere de lo que es el costo de mantener esta institución trabajando en las circunstancias como la tenemos. Estamos hablando ahí de alrededor de 500 mil pesos mensuales que nosotros trabajamos día a día tratando de recabar estos recursos, donde aproximadamente el 30% son recursos que los mismos asilados con sus cuotas participan, pero nos hace falta el resto para completar. Y es así que nos da mucho gusto que empresas como Mazda Colima y los demás patrocinadores de este evento se fijen en nuestra institución y decidan apoyar esta causa. Creo que lo platicamos en corto hace unos días y les decía yo que deberían de sentirse o deben de sentirse orgullosos de aportar y de patrocinar a nuestra institución porque, como dije, vamos a cumplir 70 años cumpliendo con la sociedad de Colima. Nosotros somos la gente que estamos en el patronato, somos gente de aquí de Colima, que estamos apoyando y que vemos que hay la necesidad de apoyar esta causa. Entonces, pues agradecerles una vez más que estemos, que estén en este año apoyando nuestra institución y que, pues, ojalá vengan más como estos. Muchas gracias y estoy aquí a la hora. Bueno, para Mazda Colima es un placer tenerlos el día de hoy aquí. Por séptimo año consecutivo estamos realizando lo que es nuestro torneo de golf, uno de los mayores eventos que tenemos cada año a beneficio el día, bueno, este año, de la Casa del Adulto Mayor La Armonía. La idea, pues, es esperarlos a todos los golfistas este 7 de septiembre en el Club Alto Sano. Es un juego a go-go en triso, donde el objetivo principal es ayudar, jugar, divertirnos y, pues, obviamente, revivir el zum-zum que tanto predicamos. A parte de realizar este gran torneo, que para Mazda es muy importante, porque, pues, año con año nos damos a la tarea de buscar una casa, una asociación que tenga este tipo de necesidades para nosotros poder poner un granito de arena y ayudarlos. Es muy importante también agradecer a los patrocinadores aquí presentes. Tenemos al licenciado Miguel de la Madrid, director general de Alto Sano. A Ricardo Preciado, que él es del área de Mercadotecnia, representante de Kiosco. A la licenciada Maritera Mezcua, gerente de Mercadotecnia del Casino Plaza. Y al licenciado Alejandro Silva, director de Mercadotecnia de la Marina. Sin, este, prácticamente, sin ellos no podríamos realizar un evento de esta magnitud. Es muy importante el apoyo de nuestros patrocinadores para realizar este tipo de eventos que suman más hacia lo que nosotros queremos realizar, que es ayudar. Le paso el micrófono a Maritera Mezcua, la licenciada. Ella va a realizar unas pequeñas palabras. Buenos días. Pues, a nombre del Casino Plaza… ¿Mande? A nombre del Casino Plaza tenemos un año aquí en Colima y estamos muy agradecidos de ser participantes de estas dinámicas que hacen. Estamos, pues, muy contentos de poder apoyar y seguiremos apoyando en lo que nos pidan. Estamos encantados de hacerlo. Muchas gracias por venir y los esperamos el viernes. Gracias. 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 Adelante. Siempre es un placer estar aquí con una de las instituciones consentidas para Abodeza. Siempre tratamos de estar presentes en todo lo que podamos ayudar. Y, bueno, invitarlos también al torneo que será importante para todos los golfistas. Los que nos gusta el golf, pues ya estaremos ahí el 7 por la mañana. Gracias por invitarnos. Gracias a la institución y a Mazda también. Gracias. Bueno, muchas, muchas… muy buenos días que tengan dos ustedes. Por parte del Club Altozano, primero quiero agradecer de manera, pues, muy especial a Mazda y en lo particular a Mario Pérez, porque este es el séptimo torneo que organiza en Altozano y que, sin lugar a dudas, ha sido un torneo que ha tenido mucho éxito y que cada vez va para más. Y la parte bien importante que ha hecho Mazda en Mancuerna con diferentes patrocinadores, entre ellos nosotros, es el beneficio que se da a diferentes instituciones, como aquí ya se mencionó, a diferentes instituciones de beneficencia, como en este caso en lo particular el asilo de ancianos. Y que, pues, nos da mucho gusto como Altozano formar parte de este beneficio que se está dando a la sociedad a través de diferentes instituciones. Y en lo particular voy a hablar un poquito del asilo. También formo parte yo, de manera adicional, del patronato aquí del asilo. Y, pues, nos toca ver todas las carencias que tiene el asilo. Hay aproximadamente unos 100 adultos mayores que se atienden aquí dentro del asilo. Los números que aquí ven ustedes son números, pues, en realidad muy complicados de conseguir. Y que, bueno, gracias a las instituciones o gracias a las organizaciones de este tipo, como la que se está organizando con Mario, bueno, pues, nos ayuda a que en el paso del tiempo, pues, se vayan dando bien los números, ¿no? Reiterar, pues, nuevamente el agradecimiento a Mario y, bueno, y una felicitación a todos por estar aquí en esta mesa participando, pues, en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días. Antes de nada, muchas gracias por invitarnos. Este, de mi parte, como empresa de Kiosk Gold, le doy las gracias a Mazda por invitarnos a participar dentro de los patrocinadores oficiales del torneo de golf. Este, para nosotros, la... Acordar a nuestros valores es la solidaridad. Este, siempre estamos, este, con ese valor. Este, entre otros. Nosotros, siempre, este, nosotros estamos apoyando en labores como esta, ¿no? Para nosotros es importante siempre participar en estos labores y muchas gracias, este, por invitarnos otra vez. Este, este, vamos a seguir participando. La labor social que estamos apoyando es muy buena. De eso se los agradezco mucho. Muchas gracias. 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 Digo, prácticamente ya lo comentaron todo. A mí me gustaría, de alguna manera, platicarles un poquito cuál es la finalidad realmente de estar haciendo este tipo de eventos y por qué el golf. Alguna vez, alguna persona se nos acercó y nos decía, oye, ¿por qué no hace otro tipo de eventos donde pueda llegar a más gente? Y creemos que todos son importantes, pero el hacer un torneo de golf nos lleva a, o más bien llegamos a gente que de alguna manera son líderes de opinión, gente que de alguna manera tiene responsabilidades importantes y con ello, pues podemos llegar todavía a más gente. ¿Qué es lo que buscamos? Sensibilizar a toda la gente de una manera, a lo mejor también deportiva, de alguna manera divertida. Pero realmente invitamos a todos, no nada más a que vayan a jugar golf, dentro de esto hay dinámicas donde podemos enriquecer todo esto con aportaciones tanto económicas, en especie o inclusive como apostolado, ¿no? Porque hoy en día a veces también lo que hacen falta son manos para poder llevar a cabo acciones como las que hace la armonía y de verdad que además de ser muy noble, son necesarias. Gracias. Nosotros antes de poder decidir quién es, porque gracias a Dios, como decía en el torneo, pues de alguna manera ha sido un instrumento para ayudar a diferentes organizaciones y hoy en día hay ocasiones donde nos sentamos y decimos, ¿seguimos o no seguimos? Por quererlo hacer, por el tiempo que lleva, porque de alguna manera no es a lo que nosotros nos dedicamos, no es nuestra fortaleza, realmente quisiéramos no hacerlo, pero hoy en día cada año se acercan instituciones a pedir ayuda y realmente ese es el fin de este torneo, ¿no? No es nada más ir a jugar y divertirnos, no es nada más el fomentar la convivencia, el que ganen premios los jugadores, realmente el fin es poder lograr una aportación importante, en este caso para la armonía, ¿no? Bien nos lo plantearon en el video, pues las necesidades son muchas y si nosotros como sociedad no nos sensibilizamos y nos ponemos también a trabajar, pues realmente son cosas que no puede hacer nada más el gobierno o dejarlo para que otros lo hagan, ¿no? Entonces, pues realmente ese es el fin, somos muy optimistas y creemos que este puede llegar a ser el mejor evento en cuanto a donativo o logro económico podamos tener, digo, todavía no tenemos la cantidad, pero somos muy optimistas y creemos que podemos lograr algo importante, ¿no? Entonces, pues de verdad a mí no me queda más que agradecer a todos nuestros patrocinadores, por ahí se nos olvidó mencionar a los demás, que ahorita nos gustaría hacerlo, sin embargo, ahorita lo que quiero hacer es realmente dar las gracias a ustedes por lo que hacen, por todas estas personas que de alguna manera algunos tienen muchas necesidades, nos tocó a nosotros venir y conocer a algunos de ellos y nos encontramos a todo tipo de personalidades, las cuales la verdad nos fuimos llenos, en vez de venir a ver qué damos, más bien nos fuimos nosotros servidos, ¿no? Entonces, de verdad los quiero felicitar porque esa labor que hacen, pues no cualquier persona, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues que esto sea todo un éxito para la armonía. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, yo soy miembro de este Parlamento desde hace como unos ocho años, ahora desde la Junta de Asistencia me doy cuenta de qué labor se hace en las instituciones y qué labor se hace en esta institución específicamente. Me ha tocado ser aquí tesorera, me ha tocado ser vicepresidenta y la verdad que no puedes dejar de trabajar, no puedes dejar de trabajar todos los días por ver que no les falte nada a esta casa hogar. He repetido yo en muchas ocasiones la importancia de las instituciones de asistencia privada como esta, el trabajo que hacen por la recaudación de fondos. Es uno de los requisitos, se puede decir, para que una institución de asistencia privada tenga su certificado de transparencia el cual acabamos de entregar y que ustedes estuvieron con nosotros. Ese certificado de transparencia lleva ocho requisitos y uno de esos, y para mí uno de los más importantes es el presentar un calendario, un programa de procuración de fondos. Es decir, que cada institución se ocupe desde el principio del año en presentar un calendario, cómo le voy a hacer para sacar adelante esta institución. No nada más me voy a esperar a que salgan los programas de gobierno federal o de Montepiedad o del gobierno estatal. En el caso de la armonía con el gasto mensual que se tiene, la aportación del gobierno estatal, si bien no se deja de ser útil, pues no llega ni al 10% de lo que se gasta en esta institución. Saber que tienes un dinero constante te ayuda, pero todo lo demás se genera por medio del patrimonio y se genera de esta manera como es hoy. Y se agradece muchísimo a empresas como Mazda que se sumen a este esfuerzo, que se sumen cada año, yo los he visto durante años, sumarse a diferentes instituciones de asistencia privada para saber cómo hacerle para ayudarle. Mazda puede tener toda la confianza de que siendo una institución de asistencia privada, una IAP, cada peso que caiga por medio de este torneo de golf va a ser usado como debe usarse. Es una garantía que la Junta de Asistencia les da a las instituciones, tanto de gobierno como privadas, de que la revisión de las cuentas, por así decirlo, en cada institución vemos cómo se gasta cada peso. Entonces tengan toda la confianza de que ese dinero que va a caer aquí se va a usar para sus beneficiarios, para que cada vez tengan una mejor vida. Aquí hay personas de la tercera edad y lo que se hace es dar vida a sus daños, dar vida a esos daños que les quedan. Gracias. Bueno, nada más para finalizar, les agradecemos y quisiera invitarlos, así como a las personas que trabajan en Mazda, les hicimos una invitación y vinieron a pasar una mañana con nuestros ancianos. Los invitamos a todos ustedes y a toda la gente en general, que se den un tiempo, que vengan, que convivan con ellos, que vean la calidad de vida que están llevando aquí y sobre todo, pues a lo mejor que sean amigos de algún anciano, porque muchas veces están muy solos. Hay quienes tienen familia, pero tenemos personas aquí que no tienen un solo familiar. Entonces, el venir, el convivir nos da como una claridad de cuáles son las necesidades, no nomás económicas, sino también de tiempo, de escucharlos, cariño, etcétera. Porque creo que ya ahorita más o menos nos dimos cuenta de las necesidades económicas en especie que tenemos, bueno, pero también tenemos necesidades humanas. Muchísimas gracias por haber venido y gracias Mazda, gracias a todos los patrocinadores, también a Adecoco, Marindustrias, Escocheván, no sé quién, a ver, muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nuevamente agradecer a los patrocinadores que, como les comentaba, son piezas importantes para este tipo de proyectos. Como patrocinadores este año tuvimos a Escocheván, Jaque Mercadotecnia, Simplemente Deli, Casa Valenciana, Pimsa Publicidad, Corona, Yamaha, Windham Garden, Conmigo, Benedetti's Pizza, Tuni, Kiosco, Adecoco, La Marina, Casino Plaza, Altozano. Pues muchísimas gracias, de verdad, a los que año con año se suman y a los que este año es la primera vez que están con nosotros en este tipo de proyecto, muchas gracias, los invitamos a que año con año se sumen y podamos hacer juntos un proyecto como este que es a beneficio de una institución que lo necesita y lo necesita mucho. Muchas gracias por su asistencia y pues por parte de Mazda y del asilo, de verdad, muchas gracias. Bueno, también invitarles a ustedes como medios a que se sumen a esta causa para que nos ayuden a que de alguna manera la gente que los lea, los vea o los escuche, pues también puedan sumarse de cualquier manera, puede ser de una manera económica, puede ser en el FESI o inclusive con su tiempo, ¿no? doctores, Fernando Sector, pudiera haber mucha gente que ustedes también como medios nos puedan ayudar a que también se puedan sumar a este tipo de causas. Está muy bueno. Hoy es día a la mañana. ¿Puedes estar aquí? ¿De todo el torneo? ¿Quién nos puede dar información, los horarios, cuándo se puede dar? ¿Cuándo se puede dar, el posto, todo eso? Ok, gracias. Bueno, primero que nada, con mucho gusto les digo que está lleno la convocatoria salió el 7 de agosto y desde hace semana y media prácticamente el torneo está lleno. Son 96 participantes, el juego, lo comentaron, es en equipos de tres, se matrizan y dentro del torneo hay diferentes premios como OYESES, desde un carrito de golf, Yamaha, en otros hay televisiones, cafeteras de Nespresso, bocinas de audio de alta calidad y además rifas con bastantes premios, ¿no? Hay un Hall-in-One que desde ahorita se los decimos y como ya es tradición desde hace algunos años, este Hall-in-One es en cuatro hoyos, el primer Hall-in-One que caiga, lo patrocina Scotiabank con 30 mil pesos y si no cae el Hall-in-One, el Hall-in-One lo mete la armonía y se lo llevarían directamente ellos, ¿no? O sea, si no se lo lleva un jugador, ya ese es un donativo de alguna manera garantizado que lo que queremos hacer es tapar los hoyos para que no haya... ¿Cuánto tiempo se atira a reconectar para poder...? Mira, hoy en día sería difícil decírtelo, pero sí te podría decir que está muy cerca de ser el mejor donativo de todos los torneos que hemos tenido. No lo tengo en mente, o sea, exactamente, pero alrededor de 70, 80 mil pesos. No, el público en general puede ir, sin embargo, sí necesita cumplir con ciertos requisitos del club para que puedan entrar, ¿no? Ya sería, no sé si... Está abierto al público. ¿Cuántos pasos esperan y a qué hora la inicia? El escopetazo de salida es a las 8 de la mañana. A la gente la citamos desde las 7 para quien quiera calentar y hacer ahí sus tiros de práctica. A las 8 de la mañana todo el mundo está colocado en su hoyo asignado de salida y empieza la una. Calculamos que se termine la comida de premiación, debe ser alrededor de las 3 de la tarde. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Participantes son 96 jugadores, pero entre patrocinadores y gente que estamos ahí debemos ser alrededor de 130 personas con todo y staff y patrocinadores. ¿Un solo día el viernes? Es un solo día el viernes, es correcto. ¿Esto fue también para...? No, el año pasado fue para otra organización, así es. Cada año, la misión es, cada año lo hacemos para una institución diferente, el evento. Sin embargo, las acciones que hacemos como compañía podrían llegar a ser permanentes. Buena pregunta. Viene gente de México, gente de Guadalajara, de Manzanillo y del sur de Jalisco, en la costa, y también vienen algunos extranjeros canadienses. Gracias. 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 Gracias.